Con el plan Trabajemos por una SAT renovada y transparente, el Superintendente de la Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano, presentó los avances que la institución ha tenido durante el primer trimestre de su gestión y el plan para el periodo 2016-2020. En la actividad también participaron el Presidente de la República, Jimmy Morales, Ministro de Estado, el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, el comisionado Iván Velásquez y miembros del Cuerpo Diplomático, entre otros. Hemos logrado también la creación recién por parte del directorio de la SAT de lo que es la Gerencia de Asuntos Internos. Carecíamos de una unidad especializada en investigación del personal de la institución. El mandatario Jimmy Morales explicó que las nuevas autoridades están presentando capacidad, prioridad y transparencia, lo cual permite disponer de recursos para cubrir las necesidades del país. Este es el año con mayor recaudación a la fecha de los últimos cuatro años y esto representa que la brecha se ha reducido. Íbamos en picada y el rumbo se ha corregido. Esta institución en particular debe estar libre de señalamientos de corrupción y debe recuperar de manera pronta y cumplida su imagen de transparencia, credibilidad y legitimidad. Solor Zanofopa explicó que ha tenido resultados positivos en la recaudación en estos tres meses, logrando incrementar la tasa de recaudación a 4.9% en mayo, lo cual suma al pago de aceros de Guatemala. Nos dio una tasa del 26.6%. 1.879.2 millones de quetzales. Para este año, en el mismo periodo, la brecha fiscal es de 216 millones de quetzales. Significa una reducción de la brecha fiscal de un 88.62% con relación al mismo periodo del año anterior. Solor Zanofopa señaló que entre los proyectos a mediano plazo que pretenden impulsar al frente del fisco está la construcción de la Torre SAT, por un monto de 350 millones, edificio que resguardaría las oficinas centrales de esta entidad. Otra de las iniciativas que planteó el funcionario fue la creación de una Intendencia de Atención al Contribuyente, la cual serviría para que los guatemaltecos presenten quejas sobre atención y denuncien a los comercios que no otorguen factura. Para DCATV informó Noé Pérez. Noé Pérez. Noé Pérez.